La proclamación del asilo es muy importante. Las personas pueden venir, pero tienen que venir a través de las puertas de entrada. Expertos y activistas calificaron esta proclamación como una artimaña que rompe de manera inaceptable con el Estado de Derecho en Estados Unidos y se espera que varias organizaciones presenten demandas judiciales para bloquear o retrasar la norma que ya está vigente.